La Universidad Católica Andrés Bello inauguró recientemente la primera Academia de Esports de Venezuela. Este moderno espacio formativo está adscrito al Centro Internacional de Actualización Profesional, responsable de la oferta de cursos, talleres, diplomados y las estrategias de entrenamiento y competición que se pondrán en marcha. Sí, el potencial es porque los jóvenes identifican que esta es una actividad entretenida, es una actividad que obviamente los ayuda a socializar y bueno, adicionalmente hay un mundo competitivo donde ellos pueden acceder sin tantas barreras. Manuel Dos Santos, estudiante del centro, aseguró que es una gran oportunidad tener una academia con tecnología de punta en el país. Sí, creo que es el momento de que Venezuela también se ponga a nivel. Hay muchos representantes de Venezuela en el exterior que están haciendo vida acerca de esto. Otro de los integrantes, Bayron López, expresó su satisfacción por la apertura del centro, que según indicó, le abrirá las puertas a los que se quieran profesionalizar. Siento que nos va a impulsar en una parte global, como academia, como universidad, como potencia en este nuevo deporte. La llamada arena del centro formativo fue diseñada y ambientada bajo la estética gamer, como se conoce a los jugadores de videojuegos, y está dotada con 20 PC Gamers, 5 Xbox y 5 PlayStation 5, además de conexión especial a internet necesaria para que amateurs y expertos aprendan y pongan en práctica sus habilidades. Álvaro Algarra, Voceumérica, Caracas.